mire cómo está mi vela estoy en afuera en la parte de atrás de mi casa en mi patio y estoy haciendo unas plegarias unas cosas que tengo que hacer bueno hay que hacerlo desde que empezó la semana santa y antes de esto y miren está azul y blanca y la vela es negra yo quisiera que la vieran en realidad para que ustedes vean la magia lo que yo les digo a ustedes cuando uno hace un visto cuando uno hace rituales cuando uno hace plegaria cuando uno hace lo que sea con mi padre lucifer y la cosa es que no porque creas en dios vas a tener una vida color de rosa el infierno lo vivimos en vida y todo lo que nos va a pasar malo va a ser en vida no después de la muerte ni porque creas en dios o lucifer lo que va a pasar pasará lo que pasa que la gente no sabe la verdad de las cosas y habla por hablar y por ahora tener como psicología inversa por eso cagate en tu madre y lo demás ya tú lo sabes que te amo zorillo